saludos en este vídeo no os voy a compensar con mi hermosa cara no va a ser necesario y lo que quería comentaros es que cuando hice ayer la review comenté que el smartphone redmi note 9s pues tenía algún lag no sólo me pasó a mí también vi que en la review de el camionero geek pues comentaba lo mismo y creo que también en el canal de alejandro pérez comentó que también tuvo algún problemita pues hoy me ha llegado esta actualización que dice optimización estabilidad del sistema mejorada optimización lag del sistema reducido así que vamos a hacerla vamos a descargar actualización y cuando está descargada le damos a reiniciar de acuerdo pues el proceso ha tardado más o menos unos 7 minutos más o menos y ya lo tendríamos actualizado ya hice la review y lo que es las opiniones sobre este smartphone pero lo voy a utilizar durante unos días más para ver si estos problemas pues se han solucionado no olvidéis de dejarme preguntas en el apartado de preguntas evidentemente y os las iré contestando de acuerdo vea cómo está funcionando este móvil de acuerdo muy bien tenéis el enlace amazon por si lo queréis comprar en la descripción del vídeo y te agradeceré tu me gusta que te suscribas al canal actives la campanita y lo compartas con tus amigos y redes sociales de acuerdo un saludo